La innovación y el desarrollo tecnológico son factores elementales para el desarrollo y competitividad de las empresas. Es por ello que hoy en día se crea la necesidad de estar siempre a la vanguardia con los productos, procesos y tecnologías de las empresas. Tenemos que evaluar realmente cuáles son las ventajas que tiene ahora la adopción de nuevas tecnologías en los procesos productivos. Las empresas en Nicaragua están inmersas en la nueva ola, la nueva ola del conocimiento donde cada proceso productivo se va transformando. ¿Esto qué significa? Hay muchos retos para las mismas empresas de ir convirtiendo a sus colaboradores en colaboradores más tecnificados. La adopción de nuevas tecnologías en los procesos productivos da como resultado un producto de mayor calidad, un producto más competitivo, que para Nicaragua se hace necesario para poder competir en mercados internacionales donde las exigencias son cada día más. Para algunas empresas o medianas y grandes empresas es un tema moderno y definitivamente tenemos que valorar la importancia también de comenzar a gestionar dentro de nuestro presupuesto como organizaciones la inversión en nuevos equipos donde por ejemplo se integre lo que es la robótica, lo que es la mecatrónica. Pienso que esto debe ser un trabajo en conjunto como sistema. Algunas empresas que hacen uso por ejemplo de las capacitaciones técnicas de parte de Linatex deben de tomar en cuenta que los nuevos cursos también que se deben de incorporar son cursos que estén prácticamente adaptados a las nuevas demandas que tienen los mercados internacionales. Cada una de las empresas en Nicaragua debe de ir creando condiciones, trabajando para que sus colaboradores también puedan desarrollar habilidades y conocimiento en el uso de estos nuevos equipos que vienen a mejorar sustancialmente lo que es el tema de la rentabilidad para estos procesos productivos. Nora González, Noticias 12.